Hoy estrenamos esta nueva sección de repasar las tendencias y fijaos la triste noticia que se ha muerto Olivia Newton-John a los 73 años de edad así que simplemente que descanse en paz y como no el segundo más tuiteado en este caso es Gris lógicamente Tercero en tendencia es Bolívar porque Gustavo Petro toma posesión como presidente de Colombia El quinto de animales, día internacional del gato, el 8 de agosto es uno de los tres días al año en el que se honra a estos felinos majestuosos También en Israel, noticias, ataques israelíes en la Franja de Gaza dejan más de 40 fallecidos El séptimo, Felipe VI, porque creo que ha sido abucheado en la toma de posesión del presidente Apoyo a Rocío, esto como siempre de televisión, de Rocío Carrasco y demás El noveno, Elisa Benny, que la gente está racionando al comentario de la periodista Elisa Benny quien en el programa Espejo Público opinó sobre las razones por las que los jóvenes no pueden comprar una casa actualmente El décimo simplemente es Feliz Lunes, para que lo tengas en cuenta Un saludo